El Cascanueces, pieza musical característica de la cultura popular a nivel internacional, presentándose en nuestra casona cultural Aquiles Nazoa. Y ahora entrevistaremos a la maestra Laura Prieto, presidenta de la fundación que lleva el mismo nombre. Maestra, bienvenida. Gracias. Como reciente estar aquí en la casona cultural Aquiles Nazoa y presentando esta pieza que es ícone de la cultura popular a nivel mundial. Bueno, en primer lugar, dándole muchísimas gracias a Dios porque me dio la oportunidad de estar en este hermoso espacio al aire libre y que por primera vez se va a presentar la fundación Laura Prieto, el Cascanueces, nunca lo hubo antes, lo había experimentado. Maestra, ¿cuántos jóvenes artistas hay en escena y cuántos meses de preparación tuvieron que realizar para presentarse en nuestra casona cultural Aquiles Nazoa? Bueno, en primer lugar, tuve una conversación con mis bailarines a ver quiénes, de manera responsable, estaban dispuestos a hacer los ensayos, ya que por primera vez, como dije anteriormente, estoy presentando el Cascanueces, es un trabajo que era en muy corto tiempo armar todas las piezas del Cascanueces, como la danza china, la danza española, la danza rusa, el pade de rosado que es hermoso, la coda, y eso me llevó exactamente como un mes y medio llegar hasta este punto donde estamos ahorita que esperemos que sea del agrado de todo el público. ¿Cómo pudieron presentar o cómo fueron las gestiones para presentar esta obra aquí en nuestra casona cultural Aquiles Nazoa? ¿Y cómo conoció al director de la banda que va a estar acompañando esta icónica pieza teatral? Bueno, todo empezó así. Una de mis bailarinas, María Virginia Rojas, ella trabaja ahorita para el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, y él conoció el estilo de la Fundación Laura Prieto, es un estilo donde están unidas la danza contemporánea, el ballet clásico y el jazz. Y bueno, es por primera vez que se presentó un Cascanueces no clásico, tradicional, sino de manera más fusionada. Y bueno, mi bailarina me presentó al director, Tyler Medrano, y bueno, me pareció interesantísimo esa dupla, música, bailarines, y bueno, ahí empezaron los primeros contactos. De hecho, bueno, dado el corto tiempo, tanto de la música como la danza, de hacer un ensayo más continuo, pero sí se logró, pues el resultado se logró, que lo vamos a hacer estrenando en este hermosísimo espacio. Usted acaba de comentar algo muy interesante, ya que este Cascanueces no es clásico, sino una función más contemporánea. ¿Cómo fue que se logró transformar esta pieza clásica a la actualidad en esta fusión? Bueno, la música está ahí, los tiempos musicales están ahí. La danza está siempre creada y bajo la técnica, tanto el contemporáneo, el ballet y el jazz, ya eso es lo que es la parte creativa, pues del coreógrafo, en que en este caso soy yo. Y bueno, empezar a jugar con los estilos, pero sí se logra. Y la diferencia del convencional es porque no usamos zapatillas de punta, no tengo el traje tutú, que es el que usa el bailarín clásico, o el tutú de mene de perna, simplemente le doy las pinceladas en cuanto al vestuario para no salirme tanto del contexto de lo que es el cuento del Cascanueces, pero utilizando los movimientos más contemporáneos, al estilo de la Fundación. Maestra, ¿cómo recién de la Fundación, Laura Prieto, al estar compartiendo escenario en la Casona Cultural aquí en la Nación con la Orquesta Municipal Forjando Futuros? Bueno, no es la primera vez que trabajo con una orquesta en vivo, porque hace años, más o menos por el 2014, yo tuve una producción, Palabras de Vida, que fueron 22 boleros, con música en vivo, y una de las figuras principales fue el maestro guitarrista Miguel Delgado Esteves, y estuvimos compartiendo momentos hermosos, y ahorita en la actualidad, bueno, se me dio esta oportunidad de trabajar con la Orquesta Municipal Forjando Futuros, una experiencia que solamente de sentirlos allá como de fondo musical es emocionante, y bueno, sumamente hermoso. La oportunidad es bellísima, y ojalá que todos los jóvenes me puedan conseguir. Mis prácticas son en los espacios del Parque Central, donde están las instalaciones del Ballet Nuevo Mundo, en el Caruata, ahí me consiguen en el Penthouse, los días martes y jueves, de 10 a 12 y media de la mañana son las prácticas mías. Maestra, para finalizar esta entrevista, quiero que le dé un mensaje a todos esos niños, niñas y jóvenes y adultos que quieran unirse al mundo de las artes, del mundo de la danza y el mundo de la cultura popular. Bueno, el mensaje, en tal caso, sería directo a los representantes de estos niños y de estos jóvenes, porque parece mentira, pero casi siempre el 80% viene de ese apoyo que le dan los padres a los jóvenes y son ellos los que tienen que sentir esa inclinación hacia la danza, hacia la pintura, hacia la escultura, hacia la lectura. Entonces, el mensaje más que todo es para los padres de que si sienten que sus hijos tienen esa inclinación artística, apóyenlos. Ese es mi mensaje para la juventud y para nuestros niños, que son el futuro de este hermoso país. Así es. Maestro, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Mucha mierda, como decimos los actores. Y ustedes no se despeguen en su pantalla, se acompáñenme a seguir disfrutando de esta hermosa actividad llamada El Cascanueces. El Cascanueces. El Cascanueces. El Cascanueces. El Cascanueces. Gracias.